A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el Capitán, marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama, nos llama a todos los de su crey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro Rey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro Rey. A la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás. Hasta triunfar, hasta vencer, las fieras huestes de Satán. Hasta triunfar, hasta vencer, las fieras huestes de Satán. A la victoria Jesús nos llama, y a los clarines sonando están. Pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Oye Señor, si el temor me domina, y la duda me quiere alcanzar. De tu mano impotente y divina, bien seguro mi Dios quiero andar. Débil soy, débil soy, débil soy cada día, como el damo ante el viento voraz. Oh Jesús, de mi luz y mi guía, que al cielo feliz quiero entrar. Oh Señor, si este mundo es tu vida, de pecado hoy quiero dejar. Entregarte mi vida redida, para sólo tu nombre adorar. Débil soy, débil soy, débil soy cada día, como el damo ante el viento voraz. Oh Jesús, de mi luz y mi guía, que al cielo feliz quiero entrar. Más el mal, más el mal por la vida, cual gigante me quiero acabar. Pon Señor, tu poder en mi vida, y victoria tendré hasta el final. Débil soy, débil soy cada día, como el damo ante el viento voraz. Oh Jesús, de mi luz y mi guía, que al cielo feliz quiero entrar. Sublime amor, es el amor de Dios. Sublime Dios, que de gracia en los Dios, con que pagar ese tan grande amor. Sublime amor, sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Por eso le amo, porque él me amó primero. Y quiero sentir, lo que él sintió por mí. Dando su vida, dando su vida, y en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Cuando él oraba, allá en que temaní, pidiendo al Padre, perdón por mí, por mí. Como gotas de sangre, de su sien que se rodaron. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Por eso le amo, porque él me amó primero. Y quiero sentir, lo que él sintió por mí. Dando su vida, y en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor, sublime amor. Sublime amor, sublime amor. Gracias por ver el video.